Bueno, pues, gracias. Siéntate, siéntate. No, tú siéntate ahí, siéntate ahí. No, no me importa, ahora voy a atender yo. Yo quiero, yo quiero. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Ahí está. Ay, está riquísimo. Apúrate, Sol, que me estoy muriendo de sed. Bueno, pues yo brindo por Sol. Y por la señora Isadora. Ay, sí. Oye, y porque pronto sepamos de allá, loca. Por mi hija, por mi hija, la más buena que hay. Que no se parece en nada a Malú. ¡Dorme libre! Ni lo mande Dios. ¡Jesucristo bendito! ¿Qué demonios hacen ustedes sentados a la mesa? ¿Por qué no se largan todos estos pordioseros? Ah, no. Ustedes no se me levantan, ¿eh? Yo los invité. Son mis amigos y no se largan, fíjate. Siéntate, Carmelita, por favor. Están en mi casa. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Oye, men, ¿qué te pasa, eh? Esta es la casa de mi mamá. Así que de aquí no se mueven, ¿sabes? Por favor, mamá. ¿Y tú qué haces sentada al lado de ese? ¿Cuál ese? ¿Cuál ese? Ese es mi hermano, Fai. ¿Eh? Vámonos, mamá. ¿A dónde? Sí, sí, sí. Es lo mejor. Que no se van a mover de aquí, ya dije. Eres una insolente. ¿Una qué? ¿Me dijo esta? Mira, yo no sé lo que me dijiste, pero yo sí sé lo que eres tú, ¿eh? Ay, cálmate, Sol. Al cabo no nos vamos a ir. No. Todos son iguales de vulgares, majaderos, chusma. Mira, Natalia, si no quieres que te vuelva a poner pinta enfrente de todos, mejor vete ahorita mismo, ándale. Nos dejas tranquilitos y te largas de aquí. La que se sale de aquí eres tú, pero rápido. Te vas a arrepentir, ¿eh? Ay, sí, de verdad. Muy pronto no volverán a poner un pie en esta casa. Ya, 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 vámonos de aquí, nada más vienes a interrumpir, además, a poner la mano de todo el mundo, caramba.